Desde que Edmund Hillary y Tenzin Norgay consiguieron escalar por primera vez el Monte Everest en 1953, unas 4 mil personas han llegado al punto más alto del mundo. Un objetivo logrado ahora por primera vez por un hondureño. Vamos a conocerlo. Ronald Quintero es el primer hondureño en llegar al punto más alto del mundo, el Monte Everest. El 6 de abril emprendió su primer viaje hacia Kathmandú, capital de Nepal. Su primer desafío, llegar al pueblo de Lukla, que cuenta con uno de los aeropuertos más pequeños y peligrosos del mundo. A Ronald y su equipo le costó ocho días lograr instalarse en el campamento base del Everest, ya que este camino incluye un largo proceso de preparación física y técnica, y así, posteriormente, comenzar el ascenso hacia el punto más alto del planeta. El 12 de mayo, a las 4 y media, hora y fecha del Nepal, todos ustedes escalaron el Everest. Con esta cumbre del Everest, nosotros logramos alcanzar nuestra quinta cumbre de las 7 cumbres del mundo, ¿verdad? El reto de las 7 cumbres del mundo consiste en coronar la cumbre más alta de cada continente del mundo. Hasta hoy en día, llevamos 5. Las 5 montañas que ha logrado escalar Ronald Quintero son El Aconcagua, Argentina, con una altitud de 6.961 metros Monte Denali, Estados Unidos, con 6.190 metros Monte Kilimanjaro, en África, con una altitud de 5.895 metros Monte Elbrus, en Rusia, con 5.642 metros de alto Y finalmente, el Monte Everest, con una altitud de 8.800 metros Según sus palabras, para el hondureño, las limitantes no existen, y los sueños sí se cumplen Hola Honduras, desde el punto más alto del mundo, la cumbre del Everest Dedicada con mucho amor para mi bello país, Honduras en las alturas 8.848 metros, señores y señoras, ¿verdad? El punto más alto del mundo, el pináculo del mundo, como ya lo conocemos Todo parece imposible hasta que se hace En mis propias palabras, mi decir es, no hay imposible, ¿verdad? Las limitantes existen cuando nosotros creemos, nosotros mismos creemos de que tenemos limitaciones Ronald Quintero solo tiene pendiente dos de las siete cumbres más altas del mundo No cabe duda que sus logros han quedado marcados en la historia del país cinco estrellas Destacando a nivel nacional e internacional Al sumarse a la lista de los alpinistas que conquistan el planeta Tierra Desde Honduras, para el noticiero científico y cultural iberoamericano NCC, informó Andrea Torres de STVE